bueno por orden vale amparo te toca de verdad perdóname pero me estaba llamando cari y no he querido cortarlo pero ahora va amparo no sé ni cuál es su canal porque lo que has marcado no es no este ya no lo tiene a veces estamos llamando amparo a bien nocturna sí amparo buenas tardes buenas noches ya hola enrique qué tal cómo estás pues aquí en directo que es que al final me llamó cari justo cuando te iba a llamar y no podía llamarte antes no quiero cortar nada no sé si has visto el directo de marta riesgo no no lo veo no sólo verlos bueno básicamente pero bueno pero sí que me ha llegado lo que ha dicho no sé si te ha dicho falsa injusta cosas así no tengo que decir es que estaba escuchando ahora tía carismán tengo que decir que ha sido injusta porque me he querido asegurar a ver qué es exactamente lo que ha dicho de mí y me dicen que injusta 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 no vale ese es el título que me toca a mí me toca el de injusto amparo la injusta vale y tú considera que tú bajo tu objetividad ha sido injusta con ella yo he sido demasiado justa bien que era lo que yo estaba diciendo por el respeto que me tengo sobre todo a mí misma de no atacar a las personas y de respetar siempre al de enfrente así que demasiado justo he sido y demasiado benevolente diría ahora sí sí ahora sí perdón perdón y termino ya me preguntas lo que quieras ahora también te digo una cosa cuando uno saca las patas del tiesto constantemente no pretendas que te den en la espalda a toda hora porque hay cosas que no se pueden dejar pasar por alto y una cosa es no atacar y otra cosa es decirte sí a todo y eso querida marta no puede ser mira cuando ha dicho tu nombre y ha dicho injusta me echa la mano a la cabeza si ves el directo lo he hecho luego para atrás lo vas a ver porque yo no me lo creía digo mira de carismán y de tenía porque ya lo había dicho vale en otros directos de javi hablando claro me ha sorprendido porque digo bueno igual que nosotros pero es verdad que sobre javi hablando claro nunca había hablado entonces si me había sorprendido porque no lo sabía pero ya cuando te ha dicho a ti injusta me echa la mano a la cabeza digo pero pero amparo que es la la mujer más a la hora de comentar más coherente o sea más más suave digamos porque ella cada uno tiene su forma de ser digo ya es que si si le parece injusta ave nocturna ya es país no de aquí ya es que es para cerrar chiringuito vamos mira yo te digo lo que te digo mi percepción quiere entrar en youtube a lo grande totalmente lo que pasa que se equivoca en mi opinión es siempre estoy hablando de lo que yo pienso se equivoca en las formas porque entrar por la puerta grande pero a cabezazos lo mismo que me acaba de explicar y que dice bueno vas a entrar en youtube pero vas a entrar de una manera que vas a tener a lo mejor seis mil personas en el primer directo pero es que cinco mil que se van a suscribir o que te van a estar viendo son haters no vas a crear una es lo que digo no va a crear una comunidad vas a crear una anticomunidad es lo que vas a crear mira yo sólo te voy a hacer una cosa yo no sé si habré sido injusta entiendo que no al contrario pero desde luego lo que ella sí tiene o mejor dicho lo que es ella cero autocrítica que se examina un poquito a sí misma que mire y es que alguna vez se ha podido equivocar estoy hablando públicamente porque a mí las cosas privadas ni me van ni me interesan que mire si alguna vez ha hecho algo criticable y por supuesto si eres una persona pública lo normal es que los medios lo comenten si no te gusta es tu problema le han preguntado en el chat una pregunta bastante buena qué culpa qué parte de culpa tienes tú con respecto a cómo estás hoy en día no sin el canal o sea sin el trabajo sin antonio david y dice que 50 50 y me echa la mano a la cabeza 50 50 madre mía yo creo que se la ha ganado casi todo solita yo diría no escucha me sorprendes aún aún me parece que ha dicho más de lo que yo pensaba también es verdad es verdad pensaba que incluso iba a decir menos pero pero ostras 50 por ciento de culpa tiene ella de la que ha liado ella misma es decir tú teniendo un trabajo la que tú has liado en tu propio trabajo y que me voy y que en mi trabajo subiendo historias sobre tu jefe hablando sobre tu jefe me voy a urgencia pero tú que quieres chiquilla tú que quieres evidentemente que quiere que te toquen las palmas o que te suban el sueldo como como ha hecho y ese no se puede aplaudir no se puede aplaudir todo lo que ha hecho y si lo quiere ver bien y si no también yo no la he atacado nunca nunca sobre todo por respeto a quien sí es mi amiga y creo que queda claro no hasta ahí ahora también te digo una cosa lo que no puedo hacer es pasar la mano por la pared cuando yo veo que rompe con su pareja y culpa rocío flores me da igual la relación que tuvieran entre ellas te digo esto porque ha sido lo último y eso es el ejemplo que te puedo poner de última hora pero lo que no se puede es aplaudir todo lo que ha hecho porque ha hecho cosas que no estaban bien a mi modo de ver públicamente y si no también es lo que hay lo que estaban diciendo en el chat que por haber defendido a rocío flores está atacado a ti pero no lo entendió injusta no es decir marta date cuenta que cuando habemos cuatro o cinco youtubers que tú has mencionado que normalmente somos coherente que en que nos sigue mucha gente y que nos tiene mucho aprecio cuando coincidimos cuatro o cinco youtubers en lo mismo date cuenta que a ver si no vas a ser tú la que esté confundida mira yo lo que creo es que quiere entrar a lo grande y ya está y ya está ni más ni menos muchísimas gracias por darnos tu opinión y nada si te quiere sacar corte ahora pues lo sube cuando tú quieras vale vale muchas gracias enrique un saludo a tu comunidad que no he dicho nada al entrar un besito hasta luego